¿Hay algo para decirle a la cámara? Hola, ¿qué tal? Estamos acomodando todo ¿Arranco? Estamos ahora en la previa con el equipo analizando todo para empezar a pintar de la mejor manera ¿Qué bien que le queda la ropa? ¿Por qué le queda tan bien la ropa? A nosotros nos queda tan mal Mirá esto, mirá esto Los petillos Los petillos Va a quedar lindo, va a quedar lindo Está bien, está bien Etcétera, etcétera, etcétera ¿Taminamos el viernes? ¿Y este para el sábado? Un saludo para algún ser especial por la duda Mariana, cuando quieras venir a trabajar, vení ¡Dale! Chino, fíjate que está chorreando mucha pintura Vos sos el chorro, el único chorro acaso ¡Vamos! Mirá, yo estoy acostumbrado al 1.80, así que esto ya está Mirá Eh, para vos, si no te mueves Mirá Baila, 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 tirá un paso, tirá un paso Mirá como baila esa cintura Es sorprendente que esté bailando después de lo que corrió ayer, eh El sueño del artista, bailar en un andamio a 12 metros de altura Mirá ¿Sabes cómo viene eso? Bien, ya estamos a la mitad de la pared Ya se empieza a ver, es un flash Estupendo a ese oír I can't get enough of you, baby Can you get enough of me Chile, abrazo con nosotros Hasta hoy Sí, pero tanto tiempo Hasta hoy I can't get enough of you, baby You were made for loving me And I can't give it all to you, baby Can you give it all to me I can't get enough of you I can't get enough of you